Hola, me llamo Andrea Ortiz y trabajo para la Coalición de Inmigrantes de Nueva York con el equipo de Política de Educación y estoy aquí para decirle unos datos importantes desde que cerraron las escuelas en la ciudad de Nueva York. Las escuelas de la ciudad de Nueva York están tentativamente cerradas hasta el 20 de abril y este cierre podría prolongarse hasta el fin del año. Si necesita cuidado de niños, el Departamento de Educación tiene 70 centros regionales de enriquecimiento y de cuidado infantil. Estos sitios de cuidado de niños abren de las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde para hijos de trabajadores de salud, servicios de emergencia y tránsito, así como trabajadores de supermercados, farmacias, trabajadores de comida y otros trabajadores esenciales aún si van a una escuela pública o privada. Estos centros tienen clases pequeñas, sirven 3 comidas al día, tienen políticas de seguridad, de distanciamiento social y adecuadas prácticas de aseo. Los padres deben completar una encuesta en línea para averiguar si califican. Para su información, la encuesta está en la página de internet señalada en este momento. ¡Suscríbete al canal!